...tiempo que se viene planteando esta posibilidad, hace más de 10 años que se está discutiendo la posibilidad del voto electrónico y si bien hay sistemas instalados para lograr hacerlo o hay capacidades para hacer las modificaciones necesarias para lograr hacerlo, no se ha logrado implementar. Al comienzo de este periodo de gobierno, la vicepresidenta Beatriz Argimon y quien era en ese momento presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, actual Ministro de Desarrollo Social, ambos dijeron que este iba a ser un periodo de gobierno en el que se iba a concretar la idea del Parlamento Digital, donde esa forma de votar iba a quedar atrás, la forma que decía Martín recién de votar con la mano elevada, elevando la mano, y se iba a pasar a algo que estaba más ayornado en términos tecnológicos que iba a abrir a nuevas tecnologías y que eso iba a permitir el mayor contacto con la población. La realidad es que esto en estos años que va de gobierno no se ha concretado. Lo que sí se logró fue este miércoles una prueba, aprovechando la votación de un proyecto de ley, una prueba de este sistema en la Cámara de Diputados, pero no pasó más de una prueba. Esta prueba fue liderada de alguna manera por quien preside la Cámara de Diputados, OPEC Pasquet, que señaló que la votación, digamos, había llevado a cabo con ciertas dificultades que tenían que ver con que los representantes no conocían el sistema, pero prometió, o no sé si prometió, pero dijo que la intención era que en 2023 finalmente se instale este sistema de voto electrónico que está presente en muchos países de nuestra región y del mundo, además, y que tendría una serie de beneficios, aunque también puede ser que también tenga algunos perjuicios. Sobre todo esto estuvimos hablando con el politólogo Daniel Chaschetti, que nos estuvo comentando cuáles son, bueno, el contexto en el que se debate con respecto al voto electrónico y cuáles son los pros y los contras que se identifican desde el sistema político. De este modo se resuelve algo que es muy complicado, que es contar los votos, y al mismo tiempo se le otorga certezas al proceso decisorio, ¿no? Porque, bueno, la votación electrónica deja con mucha claridad quienes están a favor de una posición y quienes a favor de otra. Es decir, cuando el legislador vota apretando un botón, lo que está haciendo es registrando su voluntad, y de esa manera se le da garantía al legislador de que su voto fue contado, y bueno, digamos que el resultado final no da lugar a dudas. Por tanto, yo diría que si entramos al voto electrónico, si se pone en práctica, vamos a tener un cambio muy fuerte porque vamos a poder registrar el historial de votaciones de cada parlamentario, lo cual, desde el punto de vista de la ciudadanía, no es poca cosa. Bueno, ¿qué intentos hubo anteriormente y qué modificaciones se hicieron? Bueno, en 2011 se integró o se compró, como parte de una compra mayor en la que se compraron micrófonos y sistema de amplificación de sonido, se compró un sistema de votación electrónica para la Cámara de Senadores. Esto tuvo un costo en general de todas las modificaciones de 190 mil dólares, y en particular la parte del voto electrónico de poco más de 30 mil dólares. Pero en realidad, en ese proceso, no se hicieron más que unas pruebas. En 2015 se hizo como un estreno de este sistema, pero no logró instalarse en la Cámara de Senadores como la forma preferida de votación. Lo mismo o algo muy similar sucedió en la Cámara de Diputados, esta vez en 2013, donde se compra un sistema de software y de hardware. Lo estábamos viendo en realidad en las imágenes que veíamos en la nota de recién, esos botones que ya están instalados en las cámaras para lograr votar de esa manera. Bueno, esto se implementó en la Cámara de Diputados en 2013, tuvo un costo de 370 mil dólares, pero, como decíamos recién, no llegó a trascender más que un par de pruebas y no se instaló como la forma de votación. Pero además, hubo modificaciones en el reglamento operativo del Parlamento. En 2014 se votó que la forma de voto iba a ser electrónica, es decir, se aprobó la modificación en la forma del voto y actualmente el reglamento del Parlamento dice que el voto es electrónico, a no ser que haya discrepancias o que lo señalen de manera diferente quienes están liderando la Asamblea General o alguno de los plenarios. La realidad es que esto desde el 2014 hasta ahora no se ha implementado y esto obviamente hace que haya complicaciones a la hora de la implementación. Nosotros hablamos con Daniel Chaschetti, lo que nos mencionaba es que las trabas para lograr implementarlo no son tecnológicas, sino políticas. Y en una segunda parte de la entrevista vamos a escuchar qué es lo que señala que desde el sistema político ven como contras a esto, por qué puede ser que haya trabas políticas y también cuáles serían los beneficios para la sociedad. Yo creo que el principal argumento para esto es el hecho de que, bueno, muchas veces los parlamentos toman medidas impopulares, ¿no? Supongamos subir impuestos, crear nuevos impuestos, a veces se toman decisiones que no tienen mucha popularidad. En esos casos muchas veces los legisladores prefieren que la responsabilidad sea colectiva y no quedar atados su nombre a una determinada votación. Yo creo que con el voto electrónico todos los legisladores van a saber que cualquiera puede enterarse que votó, ¿no? Y eso puede influir, puede, digamos, inclinar a que algunos prefieran adoptar otra medida. Yo creo que esto funciona como una regla general. Cuanto más transparente es el proceso, bueno, más complicadas son la adopción de decisiones que no son populares. Y, bueno, eso puede ser un problema. Pero para mi gusto también tiene sus ventajas porque estamos transparentando la democracia. ¿Y qué efectos podría tener esto, Julieta? Bueno, lo decía Daniel Chaschetti en realidad en la última parte. Hablaba de transparencia y transparentar la democracia. Este reclamo del voto electrónico en realidad no es algo que solamente se están manejando en las esferas políticas. Desde la sociedad civil se reclama el voto electrónico como forma de acceder a mayor información, poder hacer un rastreo de cuál fue el historial, el récord de votación de los legisladores y legisladoras. Poder a la hora de votar y de elegir determinadas listas saber cuáles fueron las que votó o no votó determinada persona. Esto obviamente permite, bueno, tener un control sobre la democracia aún mayor por parte de la población y sobre todo en uno de los poderes tan importantes como es el poder legislativo. Nosotros estuvimos hablando con Daniel Carranza, que es integrante de una organización que se llama Data UI, que trabaja en transparencia y datos públicos, datos abiertos. Y lo que nos estuvo mencionando es que es importante que se implementen este tipo de herramientas no solamente por la transparencia en términos de la democracia, sino por lo que significan estos datos abiertos. También esto está como de alguna manera dejando a Uruguay mal parado, porque hace tiempo que viene diciendo que lo va a implementar y no lo implementa y en realidad nos atrasa en términos que estamos bastante avanzados en términos de transparencia, de datos abiertos, por algunos avances que se hicieron últimamente desde el gobierno en los últimos 10 años con la implementación del gobierno abierto, pero que esto que sería importante como información pública, saber qué es lo que vota cada senador, no se logra implementar. Así que vamos a escuchar las palabras de Daniel Carranza, hablando de esto que en realidad requiere grandes consensos para ser implementado y que no se consiguen esos consensos aún. El voto electrónico en el Parlamento es algo absolutamente fundamental para otro montón de iniciativas que necesitan esos datos. Se viene hablando de datos abiertos sobre las votaciones desde hace por lo menos 10 años, probablemente bastante más, y es un proyecto que ha tenido muchos tropiezos en la historia, incluido instalaciones de hardware y software que luego no fueron utilizadas por diferentes razones. Entonces también es un proyecto de sociedad civil, tiene muchas perspectivas, y hace muchos años que queremos que eso suceda, pero también hasta que no esté publicada esa información, un poco nos reservamos el juicio porque ya lo hemos visto quedar varias veces. Es fundamental para saber qué hacen nuestros legisladores. Hoy ha habido casos sonados de, por ejemplo, legisladores que creen que votaron acoso a legisladoras y luego cuando vas a los archivos resulta que es otra, porque no existe un registro y tenés que ir a filmaciones, fotografías, registros de prensa. Eso la verdad que es bastante problemático, también nos permite un montón de análisis, y muchas herramientas que se han creado para monitorear la actividad parlamentaria, por ejemplo, en cacatones o iniciativas de otras organizaciones de sociedad civil y de prensa, se han visto bastante limitadas porque no tienen la posibilidad de acceder a esos datos. También hay mucho a la hora de hacer herramientas, por ejemplo, que ayuden a elegir el voto de la población, donde eso puede ser información muy importante para entender si los intereses y prioridades de los y las legisladoras están alineados con los de las personas. Gracias. Gracias.